Digitín En el telero Su comida deliciosa Y el puerto hizo marisco Y de cabrera no me voy Aunque me dieran millones De cabrera no me voy Aquí tengo mis amores De cabrera no me voy Aunque me dieran millones De cabrera no me voy Aquí tengo mis amores Esto es tan lítido barrilito Digitín Dímelo Yany Que vayas Uy Uh, uh, uh Es cabrera mi tierra Por la que siempre camino Donde se respiraba Y es feliz el peregrino Donde siempre se canta En compañía de amigos Donde se disfrutaba Es cabrera de verdad Donde se disfruta más Es cabrera de verdad De cabrera no me voy Aunque me dieran millones De cabrera no me voy Aquí tengo mis amores De cabrera no me voy Aunque me dieran millones De Cabrera yo me voy, aquí tengo mis amores De Cabrera soy, de Cabrera soy Donde yo nací, donde yo crecí Donde yo aprendí, donde yo me crié Donde yo empecé, y sigo de pie Donde se disfruta más, Es Cabrera de verdad ¡Pues hombre! ¡Tíquete! ¡Lleva yo!